ya que ganas de conocer a tu bebé es que no ha podido ir a verte que es que no es como por la mano que no pasa nada trabajar por la noche que no me puedo levantarte tranquila oye te tengo cuenta lo de romario que ha pasado sonia monroy prevenida por favor